Enciclopedia Salud y Educación para la Familia. Una enciclopedia médico-educativa para toda la familia. En esta obra imprescindible, se analizan y exponen más de 400 enfermedades con su tratamiento natural, farmacológico y quirúrgico, e incluye múltiples consejos en materia educativa para hijos, padres y abuelos. Es una orientación práctica de médicos, psicólogos y educadores que ayuda a conservar y mejorar la salud física, mental y social. El doctor Isidro Aguilar, especialista en ginecología y autor de renombrado prestigio, junto con la doctora Herminia Galvez, especialista en pediatría y puericultura, y la colaboración de 20 acreditados médicos, psicólogos y educadores, han creado esta obra, compuesta por cuatro tomos, que suman un total de 1540 páginas. La enciclopedia se divide en cinco partes fundamentales, y para facilitar su uso y manejo, incluye una explicación de las páginas, de sumarios de enfermedades y de los distintos tipos de cuadros y datos, indicando también el significado de los iconos de las enfermedades y de los padecimientos. La primera parte está dedicada al hombre, y es el primer tratado de andrología al alcance de todos los públicos. Aborda temas como la formación del hombre, la anatomía y fisiología sexual masculina, o la prevención y el tratamiento de los padecimientos propios del hombre. La segunda parte está dedicada enteramente a la mujer, y aborda la formación, la anatomía y la fisiología sexual femenina. Revela también los padecimientos propios de la mujer, como los trastornos de la pubertad, la dismenorrea, o el cáncer de mamá, entre otros. La tercera parte de la enciclopedia está dedicada a la sexualidad. Trata acerca de la psicosexualidad, la atracción mutua y el enamoramiento, el erotismo y los conflictos conyugales. También se describen y se analizan los trastornos propios de la sexualidad, al igual que las enfermedades de transmisión sexual, el sida y los métodos anticonceptivos, entre otros. La cuarta parte trata acerca de la función maternal y se tratan los fundamentos para una descendencia sana. Se analizan el embarazo y sus tratamientos, así como la alimentación de la embarazada, la preparación para el parto y sus posibles complicaciones. La quinta y última parte está dedicada al niño, su alimentación y el desarrollo físico y psíquico hasta la adolescencia. Se describen más de 200 enfermedades infantiles junto con sus tratamientos y se aborda la educación de los hijos y la educación sexual. Como podemos apreciar, la Enciclopedia Salud y Educación para la Familia es una obra de consulta permanente que nos ayuda a conocer, prevenir y solucionar los problemas que nos aquejan para vivir de una forma más saludable y feliz.